A través de esta propuesta de guía, orientación y espacio para consultar posibilidades de tratamiento, se presenta un curso que ofrezca información teórica y práctica para discriminar y tratar aspectos determinantes en la tartamudez infantil y adulta. Queremos hablar de signos y comportamientos primarios, comportamientos secundarios y conductas de imitación o escape, así como establecer una jerarquía de actuación y abordaje inicial a través de técnicas de facilitación y modificación del habla, basado siempre en ejemplos reales. Proponer actividades de menor a mayor complejidad para pacientes de atención temprana y edad adulta, actividades que sean funcionales y accesibles para trabajar tanto en clínica como en domicilios, así como un asesoramiento sobre casos particulares y punto de intervención, dudas que puedan surgir sobre complicaciones a lo largo del tratamiento y una visión clínica sobre posibles interpretaciones y soluciones a estos casos. Este espacio está pensado para compartir aspectos teóricos adquiridos a lo largo de distintas formaciones y consejos clínicos que permitan establecer objetivos de intervención e iniciar tratamiento, habilidades comunicativas y herramientas para exponer y justificar la implicación de todas nuestras familias y los propios pacientes como parte de nuestra labor informativa y divulgativa.